Tres lesionados en accidente por irrespeto a una señal de alto en una calle de la ciudad de San Marcos. Detalles con nuestra corresponsal Elba Ileana Molina. Una familia ginotepina experimentó el susto de su vida al escuchar un estruendo en su vivienda ubicada en el kilómetro 48 carretera para Americana Sur. Joseph Castillo es el conductor de este vehículo. Presuntamente estaba bajo los efectos del licor, versión que no se pudo corroborar, pero fue a parar con todo el carro hasta el patio delantero de la casa, resultando lesionados los dueños de la quinta mora, como don Antonio Armengol Mora, de 80 años, junto a su trabajador José Toledo. Al llegar el benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo, los ocupantes del carro como María Isabel Chavarría y José Ramón salieron por sus propios medios. Las señales de tránsito están colocadas en cada esquina de la ciudad de San Marcos. Algunos conductores la irrespetan. Tal es el caso de la mañana de este miércoles, un triciclo viajaba con dirección de oeste a este, cuando un carro se desplazaba de sur a norte, pero fue en cuestión de minuto que impactó en un costado. En diferentes ocasiones yo hice hincapié de que se hiciera un análisis de cómo estaba la situación de ingeniería avial aquí en esta esquina, porque a mí me ha tocado auxiliar a un montón de gente que los accidentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí los altos deberían de estar invertidos, deberían de estar no en la posición de norte a sur, sino de este a oeste. Porque en este caso vinieron a poner la alcaldía un semáforo, pero no revisaron la señalización vial de qué manera alteraba. Si hay accidentes cada rato hay, esta esquina se ha vuelto peligrosa para mucha gente. Entonces aprovechemos esta oportunidad en medio de este dolor y este problema que hubo para que la alcaldía ponga mano y venga a corregir esto. En el triciclo resultó lesionada una mujer embarazada acompañada de un niño, también el conductor de la unidad quien llevaba la preferencia. Pero muchas veces es mejor ser prudente al conducir y así evitar tragedias que lamentar. En el departamento de Carazo, el Bagliana Molina, Acción 10.